Reciente el gobernador Mauricio Vila dozá la Casa Otoch. Para brindar una mejor atención y espacios de calidad a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado, el gobernador Mauricio Vila presentó la Casa Otoch, Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán, que anunció en su cuarto informe de resultados y contempla instalaciones nuevas, modernas y, por supuesto, mejores que las anteriores, con el fin de garantizar los derechos y una vida digna al sector. Vila dozá dio el banderazo de inicio a esta obra que se realiza a través de una inversión estatal de más de 153 millones de pesos y se prevé que esté terminada para finales de septiembre de este año, para poder iniciar el traslado de los menores, teniendo una capacidad de albergar hasta 250 personas. Y pues vamos a empezar a hacer el proyecto para construir un nuevo Caimede, y esto nos hubiera gustado empezarlo mucho antes, pero desafortunadamente se nos cruzó la pandemia, pues donde todos los recursos se fueron al tema de salud. Y les comento por qué, esta va a ser una inversión solamente en infraestructura de 153 millones de pesos más mobiliario. Ustedes pueden ver el tamaño de este terreno, todo el terreno se va a estar ocupando, o sea, estamos hablando de un terreno de más de 4 mil metros cuadrados, prácticamente media hectárea. También, en el tema de adopciones, Vila Dosal señaló que se quiere que todas las niñas, los niños y adolescentes tengan la oportunidad de tener una familia. Por ello, se trabaja en la nueva ley en la materia, para que este proceso sea más rápido y ágil. Señaló que para la planeación de esta obra se realizó un diagnóstico y se consultó a niñas, niños y adolescentes como les gustaría ver el centro. Con base en eso, se creó un plan de trabajo que incluye dos ejes. Además, fortalecer la infraestructura y mejorar el modelo de atención, de igual manera, destacó que, como parte de las mejoras y fortalecimiento a la atención, se implementarán protocolos de intervención multidisciplinaria, capacitación y contratación de nuevo personal. Además de contar con lo básico, como dormitorios, comedor y cocina, también tendrá zonas de recreación para cada grupo de edad, como juegos infantiles, canchas deportivas, alberca, biblioteca, anfiteatro, puerto, gimnasio, sala de usos múltiples, estimulación y entretenimiento. También, servicios médicos, psicológicos, jurídicos, nutricionales y de trabajo social para quienes los requieran, al tiempo que será un edificio sustentable, con amplias áreas verdes, espacios abiertos, ventilación e iluminación naturales, instalaciones funcionales, bajo costo de funcionamiento y accesibilidad universal. El proyecto contempla una capacidad de población con el doble de residentes y trabajadores. En comparación al edificio anterior, se prevé 4.971 metros cuadrados de superficie de construcción y se generarán 836 empleos, entre directos e indirectos.